Hoy, miércoles, vamos a hacer una cosita distinta. Os voy a enseñar el tag de Jurassic Park. Bueno, aquí mi amigo y compañero youtuber Alex Gamer ha hecho un tag sobre Jurassic Park. Bueno, que lo ha hecho otro youtuber que lo taggeó a él y él me ha taggeado a mí. Es decir, él ha respondido una serie de preguntas sobre la saga Jurassic Park porque es muy fan de Jurassic Park y ha nominado, como un gran hermano, a algunos de sus amigos o compañeros en YouTube para que respondan las mismas preguntas. Y uno de esos compañeros amigos que ha nominado soy yo. Así que este es mi tag de Jurassic Park, mis preguntas sobre la saga que, como supongo, ya sabéis si seguís el canal, tanto Raka como yo somos muy fans de la franquicia Jurassic Park. Y, hombre, teniendo una oportunidad como esta no quería dejarla pasar. Quiero hablar de Jurassic Park por siempre que puedo, vamos. Así que voy a aprovecharlo y contestar estas preguntas sobre Jurassic Park. Y así de paso también os enseño así de fondo un poco de los fogos y tal, que siempre estoy yo aquí con la jeta delante de la cámara, pero también es interesante enseñaros un poco de gameplay. Así que estoy yo y de vez en cuando voy cambiando un poquito y tal, para que te la pasas un poquito más animada, ¿no? Pues eso, vamos por la primera pregunta. ¿Cuál es tu película favorita? Esa es la primera. Bien, pues la verdad es que todas me gustan mucho, las cuatro que hay actualmente. Tengo muchísimas ganas de ver la próxima, Jurassic World, El Reino Caído. Pero la verdad es que si me tengo que quedar con una, sería la segunda, El Mundo Perdido, The Lost World. ¿Por qué? Porque, bueno, la película me encantó en su momento. Quizá no me impactó tanto como la primera, obviamente, porque la primera fue un bombazo. Y cualquier niño de aquel momento flipó en colores con la primera de Jurassic Park. Yo viví la dinomanía a tope en el año 93 cuando llegó aquí. Yo tenía, yo sé, 7-8 añitos. Y me dio muy fuerte, pero... Ya cuando salió The Lost World yo era ya más mayorcita y ya no era tanto cuestión de moda, sino como que realmente me gustaba. Yo descubrí que me gustaban los dinosaurios con Jurassic Park. Sinceramente, no recuerdo mucho de mi vida antes de Jurassic Park. Recuerdo algunas cosas sueltas, pero no recuerdo si me gustaban o no los dinosaurios, porque siempre me han llamado la atención. Recuerdo que tenía un libro de Pato Aventuras donde salían dinosaurios y me encantaba porque salían dinosaurios. Pero no recuerdo si era antes o después de Jurassic Park. Creo que antes, pero vamos, siempre me han llamado la atención los grandes reptiles, los reptiles en general. Y con Jurassic Park, desde luego, fue la locura. Pero con The Lost World ya era yo más mayor y ya era otra cosa. Ya no era, hay que guay dinosaurios, monstruos, gracias a otro mundo le gusta. Sino, esto de verdad es algo. Esto de verdad me gusta a mí como cosa en sí. No como moda, ni como típica cosilla que le gusta a los niños y tal. Era algo ya más personal. A esto le apoya el hecho de que las cosas que rodean a The Lost World son las que más me gustan. Me explico. La película me gusta mucho, pero mis juegos favoritos de Jurassic Park son The Lost World, mis libros favoritos de The Lost World. Y bueno, ya estoy espoleando el resto de preguntas. Pero generalmente lo que rodea a la película The Lost World son mis cosas favoritas respecto a Jurassic Park. Así que The Lost World es mi película favorita. Si tuviera que quedarme con una segunda, pues estaría ahí entre la primera y Jurassic World. No puedo decidirme, la verdad. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Ahí no tengo duda ninguna. Mi dinosaurio favorito es el velociraptor. Pero bueno, el velociraptor de las películas. Me explico porque el velociraptor que vemos en Jurassic Park, en la saga de Jurassic Park, no es un velociraptor real. En paleontología real, el velociraptor es un dromeosaurio mucho más pequeño, del tamaño de una gallina, y lo que vemos en las películas está más cercano a lo que sería un yutaraptor o un Deinonychus que lo que es realmente un velociraptor. Pero como estamos hablando de Jurassic Park y dentro del universo de Jurassic Park eso se considera velociraptor, pues digo velociraptor. Yo digo porque dentro de la saga Jurassic Park está todo esto muy bien explicado. El propio Michael Crichton cuando escribió el libro llamó a velociraptor a esa raza de dinosaurios, lo puso con esas características alteradas respecto a lo que es un velociraptor real, porque durante aquellos años, mientras que él estuvo haciendo investigación para escribir el libro, se llegó a la conclusión de que existían dos especies de velociraptor. El velociraptor antirropus y el velociraptor de Ionicus. El velociraptor de Ionicus luego se le cambió el nombre simplemente a Ionicus, o de Ionicus, como lo querráis decir. Y el velociraptor antirropus es el velociraptor pequeñito gallina que se ha quedado. Pero en aquel momento a los dos se le llamaban velociraptor. Así que le puso velociraptor a esa especie de dos maneras, en lo tanto en la película como en los libros no es exactamente un Deinonychus, es más grande, se corresponde a una especie que curiosamente se descubrió durante el rolaje de Jurassic Park. En aquellas fechas, quiero decir, no exactamente en ese de rodaje. Que lo llamaron Utahraptor. Apareció, se descubrieron los esqueletos en Utah, en Estados Unidos, y es un dromeosaurio mucho más grande. Aproximadamente dos metros y mucho más similar a lo que vemos en pantalla como velociraptor. Así que dentro de la saga Jurassic Park sería el velociraptor, por supuesto. ¿El personaje humano favorito? Es la tercera pregunta que tengo. La verdad es que me resulta un poco difícil. Dirás, ¿cómo te va a resultar difícil? A ver, sí y no. Primero, obviamente voy a decir a Ian Malcom. Todo el mundo dice a Ian Malcom porque la verdad es que Ian Malcom es genial. Es el alma de Jurassic Park. Muchos dirán que a lo mejor el personaje principal, el más interesante protagonista es Alan Grant, pero para mí y para muchos fans de Jurassic Park es Ian Malcom. Por su sentido del humor, porque realmente refleja lo que es el pensamiento de Michael Crichton mientras que está escribiendo el libro. Pero es una personificación de Crichton dentro de la novela. Es, digamos, la voz de la inteligencia. Por tantos momentazos como da, en general porque hay muchos momentos importantes de las águas de Jurassic Park con Ian Malcom. Pero tampoco podría decir al 100% que lo sea. Y que no me escuche a racar porque es el suyo y se va a sorprender si digo que no es Ian Malcom. También me gusta mucho Owen, pero tampoco sería mi favorito. Porque si te soy sincera, cuando me enteré que Crichton iba a ser un personaje en Jurassic Park me alegré muchísimo porque es un actor que me encanta. Pero luego cuando lo vi en pantalla no me gustó tanto. Porque creo que está bastante desaprovechado. Crichton tiene un ramalazo, un comédico muy grande, un gran humorista. Y está muy desaprovechado dentro de la saga Jurassic Park. Aunque me encanta su papel. Me encanta eso de que sea domador de raptores. Que prácticamente es como si fuera un sueño húmedo para mí. A mí me gustaría ser domadora de raptores. Pero como si fuera un sueño húmedo si hubiese sido otro actor, pues sí que me hubiera gustado mucho el personaje. Pero es que le veo que le falta. Le falta... Es Crichton, pero no es Crichton. Entonces, no. No es mi personaje favorito. Y dirás, si no es ni Anne Malcolm, ni es Owen, ¿Cuál es tu personaje favorito de Jurassic Park? Yo os voy a sorprender. Pero mi personaje favorito de Jurassic Park es Sarah Hardin. Es la chica protagonista de los Walt. Novia de Anne Malcolm, por lo menos en la película, porque en los libros no. Es una chica muy intrépida, aventurera, inteligente. Es una muestra de mujeres hechas y derechas, de las que no suelen verse en el cine. No suelen verse representadas. Es una tía que no necesita que le ayude a nadie. Vale, va a Ian Malcolm a rescatarla, pero no le hace falta rescate ninguno. Va de como novio psicótico que realmente queda en ridículo, porque Sarah sabe defenderse perfectamente sola. Le saca las castañas del fuego más de una vez a Ian en la película. Y es realmente una tía hecha y derecha. Para mí, Sarah es todo un personaje seguido, un símbolo. Y es mi personaje favorito dentro de la franquicia de Jurassic Park. Si miro para allá porque tengo las preguntas ahí escritas. Cuarta pregunta. ¿Isla Sorna o Isla Nublar? La Isla Nublar es la isla de Jurassic Park y Jurassic World. O sea, donde está el parque en sí. Y Isla Sorna es donde se desarrolla tanto Lost World como Jurassic Park. Te les explico esto para los que no estemos puestos en la saga. Es donde creaban a los dinosaurios y luego los llevaban al parque. Digamos que es el criadero. Sinceramente me cuesta elegir entre las dos, como otra vez igual. Porque sí, el parque en Isla Nublar es tan representativo. Es la vida de Jurassic Park, es todo. Pero por otro lado, sin Isla Sorna no podría existir la nublar. Y sinceramente me gusta más ver a los dinosaurios sueltos en su entorno natural como están en Isla Sorna. Con sus propios ecosistemas, montados con sus propios territorios, con la vida tal y como hubiese sido si esos dinosaurios hubiesen sido reales en su época. Porque hay que tener en cuenta que los dinosaurios de Jurassic Park no son dinosaurios reales. Están hechos, lo explican dentro de la misma película. Están basados en ADN de dinosaurios, pero han tenido que reconstruir los huecos de las cadenas de ADN con ADN de ranas y otros seres actuales. Por lo que realmente los dinosaurios que vemos en Jurassic Park no son como fueron en realidad. son un engendro genético. Así que no son al 100% como hubiese sido un ecosistema prehistórico. Pero es lo más parecido. Y desde luego me gusta mucho ver lo de, por ejemplo, en el mundo perdido cuando se adentran en el territorio de los rastores, la hierba alta, cómo saltan y les atacan. Creo que Isla Sorna es realmente mucho más peligrosa que Isla Nubla y es mucho más interesante también. Cinco, ¿cuál es tu enfrentamiento favorito? Pues si te digo la verdad, a mí en Jurassic Park los momentos de enfrentamiento quizás sean los que menos me llamen la atención. A mí me gusta Jurassic Park. Primero por los dinosaurios, obviamente. Porque me parecen unos animales fascinantes. Y verlos en pantalla me chifla. Me gusta ver cómo se interaccionan entre ellos y tal. Me gusta mucho por los dilemas éticos. que plantea la saga, toda ella. Pero los momentos en los que los tratan como monstruos, como criaturas en plan Godzilla, como precisamente suelen ser los enfrentamientos, como que me rechiran un poco. Vale, lo comprendo porque son películas blockbusters de entretenimiento. Tienen que meter eso, no va a ser aquí ciencia ficción dura. Pero es como... Son animalitos. ¿Por qué los pones a pelearse como si fuera King Kong? Pero bueno, obviando ese detalle... Pues la verdad es que no tengo más claro con cuál quedarme. Supongo que me quedaría con la batalla final de Jurassic World entre el Indominus Rex, Blue, la raptora, y el tiranosaurio Rexy. Pero quizás porque sea un simbolismo de las propias franquicias, Jurassic Park, de la unión de fuerzas y quizás donde menos monstruos se muestren. Porque normalmente son criaturas que se atacan. Venga, te odio porque estás ahí y ya está. Porque yo soy el malo y te tengo que atacar. Aquí no. Aquí se le ve un razonamiento animal. Tanto los velociractores, por todos, pero especialmente Blue, que está obedeciendo a su alfa, al macho alfa de su manada, que es Owen, como Rexy, ven una amenaza real para su vida la presencia del Indominus Rex. Entonces, digamos que se comportan como animales reales, y unen fuerzas para acabar con la amenaza mayor, que es algo que en el reino natural sucede. Y eso me gusta. Me gusta ver como dejan de lado la sed de sangre de te voy a atacar porque tú eres más grande que yo, porque tenemos que dar espectáculo, a tener un razonamiento de esta es un peligro para mi vida, tenemos que unir fuerzas para poder seguir ambos viviendo en paz. Me gusta eso. Así que elijo ese combate. ¿Cuál es mi escena favorita? La sexta pregunta. Pues... No lo sé tampoco. Hay muchas que me gustan. Es que podría decir cuáles son mis escenas favoritas, varias de cada una de las películas, porque no puedo quedarme con una. La verdad es que no puedo. Me encantó, por ejemplo, en Jurassic World, cuando va Owen con la moto y los velociraptores, es muy espectacular, y bueno, yo que soy fan de los velociraptores, verlos ahí en manadas, comportándose como animales reales, me encantó, porque además está probado que los dromeosaurios cazaban en manadas. Eran como... como hoy en día, pues algo así como lobos o como leones, atacaban juntos y atacaban en manadas y verlos ahí en pantalla así, me gusta. También me gusta mucho, por supuesto, las escenas del tiranosaurio de Jurassic Park, la primera cuando rompe la verja y aparece por primera vez. Espectacular. También me encanta, por ejemplo, del mundo perdido. Bueno, es que del mundo perdido me gusta casi todo, pero ya lo he comentado antes. Por ejemplo, la escena donde los raptores atacan en la hierba alta me parece impresionante. O, por ejemplo, la escena de persecución cuando están cazando a los herbívoros en Jurassic Park 2, del mundo perdido. También me parece espectacular el ataque de los compis también. Me gustan mucho todas. De Jurassic Park 3 quizás sea de las que menos, pero también hay momentos muy interesantes como, de nuevo, los raptores cuando se comunican entre ellos, aunque me parece un poco irrealista, pero me gusta verlos en pantalla. El espinosaurio, bueno, no tanto. Me hizo mucha gracia, por ejemplo, lo de cuando el espinosaurio se tragó el teléfono móvil y lo detectan porque lo oyen el teléfono. Eso es una escena graciosa, pero tampoco sería mi escena favorita ni de lejos, de Jurassic Park 3 ni de lejos. Entonces, ¿cuál sería mi escena favorita? Pues no lo sé. Quizá le tenga un cariño especial a la escena del principio del mundo perdido cuando está la niña jugando con el compi y le dice mamá, mamá, he encontrado un animalito porque esa es una de las primeras escenas que aparece en el primer libro de Jurassic Park, no en el mundo perdido. Y esa escena, recuerdo que salían los trailers que fue, yo como me enteré que existía el mundo perdido porque estaba viendo el canal plus y salió un trailer de la película de un anuncio que lo iban a echar en el cine y el trailer era eso, la niña con la playa y mamá, encontró un animalito el compi y lo vi yo y dije ¡Jurassic Park! Esta era la primera escena del libro de Jurassic Park que yo de pequeña me leí el libro y... pues como que bien vuelve Jurassic Park. Lo vi y me encantó. No sé si realmente sería mi escena favorita pero desde luego le tengo mucho cariño no puedo quedarme conmigo. Así que a mí hay dicho unas hartas escenas para a lo que salga. ¿Cuál es mi muerte favorita? Pues bueno Naino sí que no tengo demasiadas dudas mi muerte favorita es en el mundo perdido cuando se comen a Eddie que lo cogen entre los dos tiranosaurios es que me resulta una escena muy romántica oye es raro pero sí tanto el tiranosaurio hembra como el tiranosaurio macho voy a poner aquí esto así no se me va a caer lo cogen cada uno por un lado y lo parten en dos y se comen una pierna y otra la cabeza y es como ¡Oh! ¡Qué cuqui! pues esa es mi escena favorita también me gusta mucho bueno todas las de los rastores y no sé las muertes de cuando los compis se comen al tipo este también me gusta mucho bueno mi tiquísima escena cuando el tiranosaurio re se come a Genaro en en el bate en en Jurassic Park la verdad es que hay muchas escenas buenas pero sí ahí sí que no tengo duda ninguna mis favoritas cuando se comen a Eddie ¿Libros o películas? pues para mí realmente los libros sí porque las películas las he visto mil veces y digamos son más accesibles y tal pero los libros son mucho más profundos exploran mucho más lo que es el dilema ético y moral que es lo que realmente me gusta de Jurassic Park y hay escenas muy espectaculares sobre todo en el libro del mundo perdido hay una escena de una persecución en moto que es flipante y que no sale en las películas de hecho lo más parecido es la escena de los raptores en moto con en Jurassic World pero tampoco es igual obviamente y eso sería mi escena favorita de toda la saga y está en el libro del mundo perdido que es mi libro favorito de la saga y es mi en general mi todo favorito de la saga es el libro del mundo perdido así que ahí eso sería yo elijo libros pero las películas no se quedan cortas tampoco muy buenas ¿cuál es mi línea de diálogo favorita? bueno hay muchísimas líneas de diálogo muy míticas dentro de esta franquicia sobre todo las que vienen de Ian Malcolm ese epiquísimo menudo montón de mierda que con yo y con Rakari y yo tenemos en meme siempre estamos bromeando con eso o cuando por ejemplo están ante el tiranosaurio con grande coja los críos y también bromemos mucho con eso la vida se abre caminos muy mítica también pero a mí personalmente me gusta mucho la charla que va Malcom en Jurassic Park cuando están comiendo que hablan sobre el valor de respetar los avances científicos y de ser responsable con ello dice algo así como se lo hicieron sobre hombros de genios y antes de saber lo que estaban haciendo lo patentaron lo envolvieron lo pusieron en una caja y lo venden lo están vendiendo y es como Malcom está diciendo en esa frase tienes que verlo enterando en contacto como que realmente el poder que conseguió en Jurassic Park la habilidad de poder recrear esos animales del pasado no saben realmente lo que están haciendo porque si tienen la capacidad técnica de hacerlo pero no se plantean si deben hacerlo que esa es otra parte de la frase como realmente lo que según Malcom han utilizado los avances científicos y técnicos de otros para mejorarlos y llevar a cabo este avance realmente no son conscientes de lo que realmente implica el traer estas criaturas del pasado a día de hoy a un ecosistema radicalmente diferente y esa frase me parece muy buena porque además se puede aplicar en muchas cosas respecto a la vida no solo obviamente a la crona de dinosaurios creo que se puede aplicar a muchísimos momentos que vivimos en nuestra vida en que no somos conscientes de lo que tenemos entre manos y ahí metemos la pata o no y nos tiramos de cabeza al vacío sin tener muy claro a lo que realmente nos estamos enfrentando sin ser conscientes del valor que tiene X cosa o el trabajo que implica llevar a cabo X y lo despreciamos y la verdad es que con esta escena lo destaca muy bien ¿cuál es mi tema instrumental favorito? bueno pues mi tema instrumental favorito aquí sí que tampoco tengo dudas directamente el tema de Jurassic Park de la primera película tan conocida de John Williams y no tengo mucho más que decir porque el resto también me gusta mucho pero es tan icónico que no puedo elegir otro voy rápido que se me está quedando sin batería la cámara ¿tienes algún videojuego de Jurassic Park? sí muchos de hecho casi todos tengo hicimos un video Jarkar y yo sobre Jurassic Park donde hablamos de toda la saga y enseñamos los juegos y ahí están si tuvieron que quedarme con uno me quedo sin duda con el el Low World tanto el de arcade como el de Mega Drive que son radicalmente distintos pero los dos son mis juegos favoritos de la franquicia y bueno la verdad es que hay muchos juegos muy buenos dentro de la franquicia Jurassic Park pero esos dos cada uno por sus razones son mis favoritos ¿tienes alguna prenda de Jurassic Park? sí y se me ha dormido el gato encima esta camiseta pobrecita jicula de espectáculo me la tengo aquí a ver esa camiseta que además es oficial tenía la etiqueta realmente oficial y he visto a Bryce de Dallas Howard con una igual en Instagram así que supongo que son de verdad también tengo otras cosas de Jurassic Park que no son camisetas ni no son prendas pero por ejemplo tengo este peluche de Lindominus Rex que veis por la pegatina es oficial y tengo también esta este botecito para bebé de Jurassic World y la última pregunta ¿has hecho algún cosplay de Jurassic Park? no no he hecho ningún cuando era pequeña tenía una camisa una camisa azul clarita y cuando me la ponía decía que iba disfrazada de Alan Grant pero ya está no he hecho cosplay realmente así que nada esa es la última pregunta espero que os haya gustado y voy a taggear a mi amigo Spinball porque no conozco a ningún otro youtuber que le guste Jurassic Park y en realidad si cualquiera queréis hacerlo sois libres de hacerlo consideraos taggeados todo el mundo así que nada más esto es el vídeo espero que os haya gustado mucho y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!